Amorcito mío Mío tan delante Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras No, para explicarte Lo que siento yo Y todo lo que vas Causando en mí Lo blanco y negro Se vuelve color Y todo es dulce Cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir La vida entera Junto a ti Junto a ti Es poco decir Que soy Que soy quien te cuida Como ángel guardia Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan Ya no me alcanzan las palabras No, para explicarte Lo que siento yo Y todo lo que vas Causando en mí Lo blanco y negro Se vuelve color Y todo es dulce Cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir La vida entera Junto a ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Con amor Los hijos que Dios les dé Que ustedes en conciencia Deseen tener Y a educarlos Según la ley de Cristo Y de su iglesia Sí Así pues Ya que quiere Establecer entre ustedes La alianza santa Del matrimonio Y va a decir Esposa mía Esposa mía Recibe este anillo Recibe este anillo Como signo de mi amor Como signo de mi amor Y de que siempre Te seré fiel Y de que siempre Te seré fiel En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y de que siempre Te seré fiel En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Como ofrenda Nuestro amor Nuestro trabajo, nuestro descanso Ellos serán nuestra humilde ocasión Soñé, presentí cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardo a ti Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Agradeciendo con su presencia también Por parte de Antonio, de sus padres De la señora Leandra Contreras Vázquez Y el señor Teodosio Narváez Calera Felicitémonos brindándoles también con cariño Deseándoles que esta fecha, 4 de septiembre Se repita en muchísimos aniversarios Concluimos esta ceremonia Deseándoles lo mejor Igual a todas y a todos los presentes Que pasen muy buenas tardes Que sea un gran festejo Entrego sus actos matrimoniales Agradeciéndoles su atención Y el cariño brindado para ustedes Y ante un fuerte aplauso Agradecimientos su atención ¡Gracias! 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 No creeré a mi testigo hasta que te encontré Para amanecer, para no poder crecer Me encanta todo lo que me tocas Lo dejo cumpliendo con dos personas Adelante estaremos más Lo que ha pedido de ti es lo que me importa Conocimos a los niños que enamoran de ti Hasta dentro de mi cama se me toca Para amanecer, para no poder crecer Seguirá el Espíritu y el Hijo de los Ángeles Un poder alcanza con el ritmo de tus manos La suerte está volviendo y estás a mirar Conocimos a los niños que enamoran de ti Seguirá el Espíritu y la misión Hoy es mi lucha en los años que enamoran de ti Conocimos a los niños que enamoran de ti Hasta dentro de mi cama se me toca El Espíritu y la misión El Espíritu y la misión Seguirá el Espíritu y el Hijo de los Ángeles 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!